Con el apoyo de personal municipal, este viernes los comerciantes que realizan sus actividades económicas en el Parque de la Juventud realizaron una minga de limpieza en este espacio recreativo, deportivo y familiar. La intención fue dar una buena imagen al parque y eliminar cierta maleza. Antonio Carchi, representante de la Asociación Interna Parque de la Juventud, resaltó que cada dos meses se planifican estas jornadas de asepsia. De igual manera, todos los domingos y lunes realizan la recolección de basura para mantener limpio el lugar. Estamos haciendo corona de las plantas y los señores del municipio también que siempre que nosotros les pedimos que nos colaboren están aquí con las chapiadoras, como usted ve. Entonces dejamos un trabajo finiquitado en un solo día. Este parque de Santo Domingo se caracteriza por ser la opción preferida de muchas personas que gustan del deporte. Anita Muñoz acude a este espacio durante las mañanas para ejercitarse y mantener una vida saludable. Para ella es importante el adesentamiento de estos espacios y la limpieza, sobre todo en esta época de pandemia. Es excelente, porque el parque ya estaba un poquito ya sucio, el monte estaba alto. Entonces sí, es una buena acción para las personas que venimos a hacer deporte y para toda la gente que viene al parque. ¿Usted siempre viene a hacer deporte? Sí, de lunes a viernes. Las familias además destacaron lo seguro que es este parque, aspecto que les brinda confianza para acudir a cualquier hora del día para compartir un ameno momento junto a sus seres queridos. Seguridad sí tenemos en este parque, hay bastante luz en la noche y en la mañana tenemos el país ahí cerca. Estas mingas de limpieza además requieren la corresponsabilidad ciudadana para que el parque se mantenga limpio y en buenas condiciones. Los comerciantes exhortan a los visitantes a colocar la basura en su lugar a fin de evitar contaminación.